Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito dolce Dime si estás puesta pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Lenita pares baby Si en tu cama no la harás Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear Yo quiero chilear pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex No calles lo que sientes si gritas No calles lo que sientes si gritas Oh yeah Oh yeah Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bellaquita Pero le encanta bellaquil bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Oh yeah Oh yeah Yeah Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Oh yeah Ponte encima de mi bellaquita Oh yeah Dalex Música pa' mojarte bebe Dímelo flow Rikki Music John L. D.B. Elenito Voters, baby Flow Mic Rich Music Música pa' mojarte bebe Música pa' mojarte bebe Música pa' mojarte bebe Música pa' mojarte bebe